Yo creo que va a ser un buen gobierno, va a ser tal vez el mejor gobierno que ha tenido Quintana Roo y no porque sea del verde y no porque sea de morena, sino porque las circunstancias se van a dar así, porque además si va a haber cuestiones históricas como primera vez que nos gobierna una mujer, primera vez que Morena gobierne Quintana Roo, es asociado con el verde y con todo lo que estamos platicando, pero las circunstancias están dadas para que el sur del estado detone, realmente se desarrolle y se desarrolle de una manera tan espectacular como en su momento se desarrolló. Yo creo que Mara va a tener una circunstancia histórica perfecta para que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!